Te felicito por seguir caminando en la fe, creciendo en tu fe, aprendiendo a afirmarte en todas las verdades del cielo, que son las que te van a hacer fuerte y te van a abrir camino para que seas un vencedor en cada área en la que estés trabajando, conquistando o avanzando. Ahora, hay momentos en que surgen cosas que nos producen una sensación extraña, que no sé cómo describirla, salvo como lo describe la Biblia. Acá dice que Jesús es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias y dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Nunca te pasó de sentir que estás como adentro de un hoyo? ¿Cómo es eso? Sentís que todos están arriba y vos estás abajo. Cuando uno está caído en un pozo, la gente camina más alto que nosotros, parece que nosotros estamos abajo, estamos caídos. Cuando estás en un lugar como ese, sentís que no hay puertas alrededor tuyo, no importa dónde mires, no hay salida, hasta que descubrís que la única salida está mirando hacia arriba. Cuando uno siente que está en un hoyo, no ve un camino delante, no ve un horizonte. Cuando uno está en un hoyo, da la sensación de que vas a estar paralizado para siempre en ese lugar. Muchas veces yo sentí la sensación de estar en un hoyo. Tuve momentos con conflictos personales, algunas veces fueron de salud, otras veces fueron cuestiones familiares que honestamente me hacían sentir que estaba dentro de un hoyo. Pero Dios dice que Él es quien rescata del hoyo tu vida. Y sigue diciendo, el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca como para que te rejuvenezcas como el águila. Este precioso Salmo, el Salmo 103, nos muestra que no importa dónde hayamos caído, Él está ahí para extender su mano y levantarnos. Algunos caemos en un hoyo, no porque todo haya salido mal alrededor, sino a veces porque estamos caminando en fe, como le pasó a Pedro cuando bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua y vivir un milagro que sólo Jesús lo había vivido, hasta que en algún momento se asustó y se hundió por la falta de fe. Porque inmediatamente el brazo fuerte de Jesús se extendió, tomó firmemente la mano de Pedro, lo levantó y lo volvió a sentar en el agua para que camine y vuelva a la barca tranquilamente. ¿Sabes una cosa? Hay momentos, tal vez justo hoy te tocó estar como que estás en un hoyo, tal vez justo hoy pasaron cosas, recibiste noticias, o tuviste frustraciones en algunos proyectos o planes que te dejaron con la sensación de que el futuro no estaba libre, no estaba lindo, sentiste que estabas en un hoyo. Te aviso que Dios va a tomar tu mano y te va a levantar de allí. Él dice que Él te rescata del hoyo, te rescata del lodo cenagoso y pone mis pies sobre peña. Ese es un lugar seguro, ese es un lugar firme, lugar espacioso, dice la Biblia. Dios te va a sacar, va a abrir puertas, va a abrir las rejas que por ahí a veces se ponen delante y te va a preparar un camino para que puedas correr. Creo que tremenda la oración de algunos que dicen, Señor, abrime camino o abrime pista, que tengo mucho para dar, mucho para alcanzar, muchos sueños y deseos que cumplir, Dios lo va a hacer. Si entendés que Él es el que rescata del hoyo tu vida y después te corona de favores y misericordias, te llena hasta la cabeza de bendiciones y de favores. Nunca bajes los brazos con Dios, siempre mira al cielo y no importa que por un momento sientas que la vida no sigue como venía, sino que tuviste una situación que parece que no tiene salida, ahí vas a ver la mano de Dios más firme y más segura que nunca antes.